¿Cómo se presenta el Burro? 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 En su relato lo que hace es contarnos la historia de la humanidad a través de los ojos de este animal que nos ha acompañado tanto tiempo. El Burro es un poco un lamento de esta especie por el trato que ha recibido y también es algo de denuncia del trato recibido. Para la raza humana, los burros siempre han sido como la clase obrera de los animales. El Burro es una herramienta, es un animal fuerte que desde tiempos remotos sirvió como animal de carga. Y no sé quién decidió en un momento determinado de nuestra historia lejana que Burro iba a ser sinónimo de tonto. Porque el Burro no es un animal tonto en absoluto. Yo no entiendo muy bien por qué viene esta especie de sincronía entre lo torpe, lo tonto, lo idiota con el Burro. Eso está muy asimilado incluso en nuestro lenguaje, permanentemente hablamos con palabras que hacen referencia a los burros. Si ustedes lo piensan, se darán cuenta la cantidad de veces que decimos, pero qué burrada, no seas burro. No, me aburro. Yo que sé, hay montones de referencias a este animal en nuestro lenguaje cotidiano. Y este burro de la historia lo que hace es lamentarse de todo eso. Preguntarse, por ejemplo, por qué si a cualquier ser humano se le pregunta por un animal de compañía, probablemente todo el mundo diga un perro, un gato, incluso un caballo, pero casi nadie dirá un burro. Y los burros han estado siempre a nuestro lado, pero ha sido el animal que no entraba en casa, el que se quedaba afuera. Incluso los caballos entraban más en los estados que los burros, muchas veces. Bueno, entonces, todo este relato de Burro, lo que compone, por cierto, que lo ha escrito maravillosamente bien Álvaro Tato, que es un gran poeta y un gran dramaturgo, invalando fragmentos de todos los textos clásicos que existen en la literatura universal y que tienen a Alasno como protagonista. Y son muchos. Curiosamente, hay más textos en la literatura sobre burros que sobre caballos, sobre perros o sobre gatos. Pero con una particularidad, y esto nos demuestra el trato que han recibido estos animales por nuestra parte. A pesar de haber tantísimos relatos sobre burros, o sea, con el burro, uno protagonista, desde las fábulas de Sopo, de Idearte, de Samaniego, el Asno de Oro de Apurello, pasaremos en nuestra historia por el renuncio de Sancho Panza hasta llegar a Platero, el Platero de Juan Ramón Jiménez. Por lo que decía que es curioso y muy sintomático del trato que le hemos dado a este animal, es porque a pesar de haber tantos relatos con burros como protagonistas, hasta que llegó Juan Ramón Jiménez en el siglo XX con su Platero, ninguno, pero ninguno de todos esos burros que han protagonizado tantos relatos, tenía nombre. Era el burro. El burro. Ni siquiera el rucio de Sancho Panza es un nombre, porque el rucio es un color. Es el nombre que Sancho Panza le da porque tiene ese color. Y si ustedes buscan el significado de rucio, verán que habla de la tonalidad de la piel de la animal. Entonces, bueno, es curioso como burro finalmente es un relato que nos interpela un poco como espectadores y nos habla de la prepotencia muchas veces con que la razón humana trata a otras especies que nos acompañan en el pleboleta. Es decir, tenemos una obra muy animalista en ese sentido. Es un relato lleno de sentido y humor, porque este burro de nuestra historia es un burro muy sámino. Y tiene muchísima ironía en sus observaciones sobre la historia pasada y entonces provoca en muchos momentos mucha risa en los espectadores y en otros momentos se crea mucha emoción y momentos enormemente tiernos y de mucha empatía entre lo que hay en el patio de butacas y lo que pasa en el escenario. El espectáculo tiene estructura de monólogo, pero no es un monólogo en sí porque yo estoy acompañado y muy bien acompañado en el escenario por tres músicos fantásticos, porque tenemos música en directo en la obra. Uno de ellos es un guitarrista, mando en la bandera, un guitarrista argentino extraordinario, que nos acompaña durante toda la obra con su gitana. Y los otros dos, Fran García y Vaya Rodríguez, tocan los teclados y la percusión y ella la flauta travesera. Pero son actores ellos dos y en muchos momentos intervienen conmigo en escenas y nos damos la réplica. Pues es un espectáculo muy dinámico que ha dirigido Jairo Cáceres, que es un estupendo director con el que me he encontrado por primera vez, pero supongo que va a ser la última con este trabajo. Y nos hemos entendido fenomenalmente bien. Así que, hasta ahora, todo lo que tiene que ver con burro para mí es placentero y muy emocionante. Bueno, también contarles con curiosidad que a lo largo del relato que este burro va haciendo, van apareciendo un montón de personajes que muchos de los cuales voy incorporando yo también. De tal manera que yo a lo largo de la función interpreto 14 personajes diferentes, sin cambio ni de maquillaje ni de nada, simplemente cambiando un gesto, una voz, un tono, en fin, me dejo la garganta, porque interpreto, como les digo, muchos papeles. Y como actor está siendo una experiencia preciosa, un ejercicio con un interprete muy bonito. Y ahora, nos ha encantado estoy de contestar a alguna pregunta, así que, a algún aburro, ¿sí? Sí. Yo quería preguntarle, ¿por qué se ha dedicado al burro, no sé si fue...? ¿Por qué? Perdona, es que... ¿Por qué se ha dedicado al burro, no sé si fue...? ¿Por qué se ha dedicado al burro, no sé si fue...? ¿Por qué se ha dedicado al burro, esta historia, al relato? Bueno, mira, esto es una cosa que me debería contestar a Álvaro, tanto que es que él lo creó. Bueno, cuando yo, la génesis, digamos, de este proyecto en concreto, surge de una... Como casi todo, en este oficio y en general en la vida, surge de una casualidad. Yo fui a ver un espectáculo que ellos habían hecho, que se llamaba Malvivir, un espectáculo que hicieron Aitana Sánchez, Juan y Marta Poveda, con este mismo equipo de producción. Y después de esa función, no nos tuvimos hace nada, pues con todo el equipo, entre ellos, ya yo y Álvaro, que estaban ahí. Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar y tal, no sé qué, pues qué ganas de hacer algo contigo. Yo les dije, pues a mí me encantaría también hablar con vosotros. Y de pronto me dijeron, pues tenemos un proyecto que estamos dándole vueltas, pero no encontramos al actor con quien hacerlo y creo que ya lo tenemos y eres tú y tal. Y era un proyecto que se llamaba Apo. En ese momento todavía no estaba escrito, pero sí ellos tenían la idea de precisamente contar todo esto que yo he dicho, ¿no? Coger un animal, dedicarle a un animal y a una especie, digamos, que ha sido maltratada por el ser humano sistemáticamente y darle voz para que pudiera expresar sus quejas, ¿no? O sea, darle un altavoz para poder contar su propia historia desde su punto de vista. Y yo me apunté a ese cargo, pero tampoco sé exactamente por qué eligieron algo en concreto. Me imagino que una de las razones poderosas es esa, ¿no? Que es un animal que ha sido maltratado y no solo físicamente a base de paros. Mira, de alguna manera cualquier persona que, cualquier ciudadano que venga a ver el burro, que en algún momento se haya sentido maltratado o se haya sentido ninguneado o se haya sentido que no encajaba, Probablemente viendo burro se habría identificado muchísimo con este personaje que relata su propia historia, porque, claro, inevitablemente, este es un burro dotado de una humanidad enorme y que nos recuerda a muchas personas y nos puede recordar muchas situaciones que hemos vivido cada uno. Y, de alguna manera, sí, es el relato de alguien que se siente maltratado y eso, pues, es muy común, desafortunadamente, por toda la sociedad. O sea que sí hay algo de... Y, por supuesto, eso es espectacular que los amantes de los animales, en general, les va a encantar. Tú hiciste hace como más de 20 años, hiciste Historia del Caballo. Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo actoral de aquel patitánico de Historia del Caballo, que también cantabas, porque era de un musical, a este, que es un burro? Bueno, es verdad que, después de haber hecho Historia del Caballo, ahora me toca un burro, ¿a quién piense que bajaron el escalofón? ¿No? Porque el caballo está considerado el animal como mejor. Pero yo no estoy muy de acuerdo, creo que el burro es un animal muy adorado. Y no siento que haya destruido el escalofón no, sobre todo. La preparación que hicimos en su momento para hacer Historia de un Caballo, hace, pues, 22 años ya, 20 años, fue muy exhaustiva, con un gran mimo que se llama José Pines, que nos hizo aprender a los lectores que estábamos en aquella fundición, cómo recrear la imagen de un caballo en el escenario. Él nos explicó, cuento todo esto, aunque no pertenezca a este espectáculo, porque yo me he nutrido mucho de aquello para poder hacer esto nuevo. Nos explicó que es muy difícil para un ser humano a imitar a un burro o a un caballo, porque un ser humano a cuatro patas, morfológicamente podría ser un perro o un gato, pero nunca un caballo, que tiene un cuello muy largo, una cabeza muy grande. Entonces, él nos explicó que la mejor manera de hacer la semblanza de un animal de equino, era recrear su parte delantera, el pecho, la cabeza, el cuello, y entonces de esa manera trabajamos mucho cómo hacer los movimientos para conseguir crear la ilusión en algún momento de que estás viendo a esa animal. Aquí en Burro no hemos hecho un trabajo específico en ese sentido, pero probablemente porque yo ya venía con toda esa tarea hecha. ¿Qué he hecho yo para cambiar de caballo a Burro? Pues quitarle elegancia. El caballo es un animal mucho más elegante, el burro es un animal más fuerte, más tosco, más ancho, pero bueno, nos ha servido de mucho todo eso. Eso y también la dirección de Yayo Cáceres ha insistido mucho en algo que hacen mucho ellos en sus espectáculos, como Noralá y tal, que es la importancia del trabajo físico en este animal. Burro es un espectáculo que está permanentemente en movimiento y precisamente por eso los momentos en los que se paran son enormemente impactantes, ya lo verán cuando vengan a la palabra. Y hemos conseguido, yo creo, hacer una semblanza del burro. Yo no voy disfrazado del burro, que es la obra, pero sí llevo un vestuario que bueno, en algún momento es lo suficientemente neutro como para que pueda evocar la figura del animal. Y, por cierto, estupendo trabajo de escenografía y vestuario de Tatiana de Sarabia, que es una gran creadora. Tenemos la luz de Miguel Camacho que es fabulosa. La luz es uno de los elementos más mágicos de este espectáculo también junto con la música. Y, bueno, en general, ese caballo que hice en su momento pues me ha servido para físicamente poderme meter en la piel de este burro. A nivel de vestuario es caballo de tu luz y la y la que vas a cabas de un ente justamente ese cuello de Chumina, ¿se llama? ¿Cómo, cómo? El cuello que llevas de Chumina, que sí que es... Bueno, es un burro sabio. Y como es un burro sabio le hemos puesto la gola, ¿no? Que también nos sitúa en esta cosa del siglo de oro, que tiene mucho que ver, a ver, fíjate, si nos remontamos incluso a la Edad Media, época que también es muy importante dentro del relato de burro. La Edad Media tiene un capítulo precioso. Este burro entronca un poco con los juglares. Es como si fuera un juglar que nos cuenta una historia y por eso canta también, ¿no? Como cantaban los juglares, cuando contaban sus historias, para hacer más emotivas esas historias que contaban. Que contaban. Y entonces, el guiño, digamos, de que el burro lleve una gola, pues es precisamente porque como por hacerle a este burro pedirle perdón por haberle llamado tonto tantas veces. Podría ser esa la explicación. Aunque igual a lo mejor si te lo dice la creadora del vestuario, sería otra cosa. Yo, por ejemplo, llevo una chaqueta una levita, una levita no, es como una especie de cubón medieval que tiene una cola que podría parecer como un chaqué, como si fuera una... Pero en realidad puede servir también como la cola del animal, ¿no? Es decir, hay una especie como de intento de hacer una semblanza sin hacer una imitación. Por supuesto, no llevo orejas, aunque cada día os diré que desde que hago burro me miro al espejo con un susto por las mañanas por si me están creciendo. Porque estoy ya muy metido en situación. Y estoy absolutamente por cierto enamorado de esta especie que son los burros maravillosos. Quizás este texto, bueno, todo el truco de textos de Iglesia, la Roma clásica, la Edad Media, la Edad de Oro, la Voluminar, no sé si hay referencia a la RAE, que define a burro como persona bruta, infíbil, torpe, facio, grudo, indelicado, tos, ordinario, necio, torte, imbécil, idiota, ignorante, la propia RAE. Sí, sí, claro, de eso es precisamente lo que el burro de nuestra historia denuncia, digamos, es porque alguien decidió que la definición suya era esta. Paralelamente a esto, a esta definición de la RAE, hay un fragmento de Platero y yo que utilizamos donde Juan Ramón Ayménez dice, leo, y cito textualmente, Juan Ramón Ayménez dice en Platero y yo, leo en un diccionario, asnografía, se dice irónicamente por descripción del asno. Y entonces Juan Ramón dice, pobre asno, amigo del viejo y del niño, de la flor y de la luna, ni una descripción seria, me haces tú, si al hombre bueno deberán llamarle asno, si al asno malo deberán llamarle hombre. Quiero decir, de todo esto habla la función. Esa es la definición de la RAE y no solamente esa definición de la Real Academia la utilizamos en el espectáculo, sino que también utilizamos prácticamente todos los dichos, refranes, etcétera, que están en nuestro lenguaje y en nuestra cultura cotidiana. Tú no sabes el momento de felicidad que se produce en la sala cuando en un momento determinado el burro dice, cuando llegan a la época de la revolución industrial donde aparecieron los camiones y los tractores y los burros empezaron a dejar de ser necesarios y se empezaron a ver abandonados en los campos y en las parcelas, el burro nos cuenta que la última manada de su especie se eligró al reino de la fantasía y se refugió en las canciones, en los refranes, en los insultos. Y por eso donde viven los burros ahora. En el abe borro, mi burro le duele la cabeza. En la burra no hace a me leer en el brin rin rin que hablaba de chocolate. A ver, este caso del burro ya. En eso, ahí es donde viven ahora los burros. Es decir, se hace referencia a todo este tipo de lenguaje y que, bueno, pues, me gustaría saber muy esto que lo he dicho. ¿Quién decidió un día? Seguramente serían los burros o burros, o no se los hijos que los burros eran tontos. Porque curiosamente el burro es un animal que tiene una memoria extraordinaria. Es capaz, yo ahora estoy muy puesto en arnografía, los burros son capaces de reconocer hasta con tres años de distancia determinados caminos a personas que conocieron en otro momento. Son mucho más fáciles de enseñar que los caballos, curiosamente. Y cuando un burro se para y dice, no siguen andando y aunque le den palos y palos y palos no siguen andando, generalmente tiene razón. Es porque ese camino es peligroso, porque no se debe ir por ahí y de alguna manera cuando a un burro, cuando un burro se le pega y el burro no se puede echar a andar aunque le den palos y palos porque el burro no acepta esa autoridad de los palos. Echar a andar cuando quiero. Pero el burro es cerco, pero no tonto. Carlos, teniendo en cuenta las relaciones de Yadro Cáceres y Álvaro Tato con los que han trabajado, la influencia de Yadro con respecto al universo de Rolalá, por ejemplo, la recuperación de los clásicos, la música, la introducción de la música, acentuó quizás esos puntos dentro de la obra y el director, es decir, va acentuando esa manera de entender el burro. Sí, bueno, él yo creo que ya tiene esa manera de montar y de entender el espectáculo en sí de una manera muy física, muy activa, no le gustan las pausas y aún así yo he conseguido hacer alguna que otra la producción, o sea que finalmente me lo ha permitido, pero sí, bueno, yo me he acoplado evidentemente, como hago siempre, al criterio del director que me toca. Este director es un director enormemente listo y muy, muy, ha sido muy enriquecedor para mí trabajar con él porque tiene un gran sentido de la puesta en escena, tiene mucha inteligencia a la hora de estudiar y analizar las situaciones y sobre todo tiene muy presente permanentemente el punto de vista del público, ¿no? no es de estos directores que trabaja para sí mismo, ¿no? Para hacer algo que le gusta a él, sino que intenta que sea algo que le llegue al mayor abanico posible de espectadores. Y bueno, la verdad es que no solo él, sino mis otros compañeros que ya han mencionado en escena, están siendo para mí una ayuda enorme. Yo a mi día que voy cumpliendo años y ya llevo 46 años haciendo personajes y funciones, lo único que le pido a un nuevo trabajo, a un nuevo personaje es que me enseñe algo nuevo. Y aquí lo estoy aprendiendo, o sea, que estoy muy contento. Ahora, por ejemplo, una de las alegrías que me ha dado burro a mí en Madrid fue que un día, después de terminar una representación, se me presentó un señor amabilísimo que es el presidente de una asociación de protección y ayuda a los burros que existen en España. Y que habían hecho un libro precioso que se llama Amigo Burro con fotografías de un libro grande, con unos textos muy hermosos y con muchas fotografías de diferentes asnos en diferentes momentos, tan precioso. Y entonces me dijo que si me lo dedicó y me puso una cosa muy bonita, me dijo gracias por meterte en la piel un burro y hacer ver lo tierno y vuelo que puede llegar a ser y listo, que puede llegar a ser un burro. Entonces a mí me hizo mucha ilusión esta dedicatoria y tal, entonces vamos hablando y me dijo que querían hacerme padrino de la sociedad esta y además que querían que apadrinar yo un burro. Y entonces pues voy a apadrinar un burro y lo voy a llamar imponito. Claro, no lo tendré en mi casa, pero voy a ir a ver de vez en cuando y bueno, pues yo haré mis donaciones y mis cosas para que ese burro viva bien. Muchas veces me parece cuando decimos a otra persona que es un burro es una manera de reivindicar a nosotros y decir que nosotros somos mejores que ese burro. No sé si en el texto el burro nos dice a nosotros que somos burros y que todos en algún momento somos burros. No, el burro es tan sabio que no insulta nunca. Este burro no insulta, este burro de nuestro reglado. El burro lo único que hace es denunciar los insultos que no recibe, pero no insulta como respuesta. Eso ya demuestra un nivel mucho más alto que el nuestro. Y ahora, al hilo de esto que dices de hace un rato porque utilizamos la palabra burro efectivamente para menospreciar al que te la vas al frente y me está pasando con muchos periodistas ahora que claro, vienen a hacer entrevistas por la función y ya lo primero que me dicen es me sale un poco mal que es que tengo puesto en la agenda Carlos Hipólito burro. Yo le digo pues que no te sepa mal porque a mí ahora mismo que me llame burro es un piropo porque efectivamente como Juan Ramón Jiménez creo que los burros son los animales enormemente lindos. pero ahí también tuvo problemas porque fue el iniciador en España del modernismo literario y el serano la bronca de todas las generaciones de escritores y sobre todo con el tema de Platero acabé de solitar con comentarios y eso le provocó. pero por ejemplo cuando dices clásicos también me viene pero que me arranca ¿no? porque uno trabajando y es lo que tira para adelante es decir efectivamente la visión del arma siempre es tuyo. Sí, bueno de hecho nuestro burro del relato también agradece así como se queja de que muchos seres humanos le han tratado mal agradece que otros le han tratado muy bien y le han dado esa imagen tan bonita ¿no? por ejemplo de que era Juan Ramón Jiménez un platero y yo que es yo creo que a partir de ese relato que de alguna manera durante muchos años ha sido un texto obligado en las escuelas para que los niños no le lleguen y tal y yo creo que con muy buen criterio ha convertido al burro en un animal tierno ¿no? le ha dado esa patina de ternura y de y de como de cariño ¿no? que se crean casi todo el mundo ahora cuando le hablan de un burro dicen no hay un burro ¿sabes? como que pero esto ha sido a partir del relato de Juan Ramón pero si es verdad que muchos de los relatos sobre animales que de alguna manera denuncian pues ese trato que es que los seres humanos como especie yo creo que somos de una prepotencia tremenda con las otras especies que nos acompañan en el planeta y donde el planeta han sido y de hecho bueno a los hechos me repito el planeta está protestando ya has dicho que hay canciones pero la música son canciones con texto o es más bien música de fondo que acompaña los los monólogos no hay música ambiental digamos por decirlo de alguna manera durante toda la función hay música digamos que va asiguando y reforzando determinados climas y determinados aromas que tienen que tener cada una de las escenas pero luego hay canciones compuestas como tal con unos versos preciosos escritos por por Álvaro Tato y y lo que ha hecho ya yo que hacer es con la partitura de la bueno pues sí se puede hablar de una partitura porque tiene como te digo canciones pero también tiene mucha música instrumental eh ha intentado darle digamos el sentido de hacer un lo que le da unidad a entendernos es una especie de recorrido que ha hecho por los folclores del mundo entonces en la función tenemos un tango por ejemplo en un momento en otro momento hay una canción es un coropo en otro momento hay música que es más española en otro momento hay otro tipo de canciones y se hace el recorrido sobre todo con la música latina y en los años es panamericana y española y sí son canciones como tales o sea hay algunas que sí son que no son sólo ilustrativas de lo que está pasando sino que son reflexiones del burro también en voz alta por ejemplo sí y diré que con gran orgullo esta persona que me trajo que me ha hecho padrino de la asociación de los burros y que me han hablado de apadrinar un burro me dijo que se notaba porque claro este señor viene con 40 burros en su finca y me dijo que se notaba que a mí está observando y dice pues si es que haces cosas que hacen mil burros entonces eso me ha puesto un contento bueno pues muchísimas gracias y gracias por estar va remontando lo trae hasta aquí igual que esta luz extraña me trae la memoria remota de hace seis mil años por entonces aún no sabían que aquellos monos raros iban a conquistar el mundo a palos para unos bestias sin alma para otros símbolo de lujuria o de humildad para todos menos que nada castigado por tonto del pote en la esquina con un capirote y orejones de cuerda y cartón burro nuestro que pastas en celo toc toc ave la casa hierba mascada sea tu hambre ave forestino sombra he soñado contigo soñaba que me hablabas cada día será eterno porque será tuyo es la hora de escapar me decías que me escapara menuda idea con la cantidad de problemas que da la libertad ¡Ay teatro!